Hola hola, dragones y dragonas, bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré cómo armar este simpático y útil rompecabezas en forma de robot, ideal para decorar el cuarto de baño de los niños, que a su vez es un dispensador de papel higiénico. Es un buen regalo y juguete creativo para los niños, adultos y personas divertidas como nosotros. También veremos el desempaquetado en colaboración con la página de Amazon, así que comencemos. Abajito en la cajita de descripción encontrarán el enlace directo a este rompecabezas. También les conseguí un código de descuento para que puedan adquirirlo. Comenzamos con la revisión y esta vez he recibido una caja muy bonita con el logo de Amazon, aunque ustedes dirán que es una simple caja, que a su vez en la parte inferior trae la pestaña Abre Fácil, marcada con un punto, de la cual solo debemos tirar y listo. En el interior veremos una segunda caja, la cual contiene las piezas de nuestro rompecabezas de robot. La madera de este robot está hecha con corte de láser súper preciso, fácil de montar, seguro y no tóxico para los niños. Ahora sacamos todo y paso a mostrarles las piezas con más detalle. La caja contiene cuatro láminas de piezas. Un tubito de cola blanca para madera. Una bolsa con la cantidad exacta de tornillos y arandelas. Un cuadrito de lija de grano medio y las hojas de instrucciones para montar nuestro robot. Lo primero que tenemos que hacer es sacar todas las piezas de las placas de madera. Para ello solo necesitamos empujar hacia abajo las piezas, sin necesidad de ejercer mucha presión, porque solo vienen adheridas de un delgado punto de madera en los extremos de cada pieza. ¡Gracias! 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 Para los brazos separe las siguientes piezas que les estoy mostrando en pantalla. A las piezas hay que retirarles estos taponcitos de madera con ayuda de algún objeto con punta. En mi caso estoy utilizando un palito de brocheta. Ahora tomo un tornillo largo e introduzco una pieza de los hombros. Luego la pieza del antebrazo, seguido de una separación con un circulito. Otra pieza de antebrazo y por último la pieza del hombro. Y nos queda una especie de emparedado. Sujetamos las piezas con una arandela plana y cerramos con otra arandela tipo mariposa. Seguimos con el codo, el cual colocaremos una ruedita en el centro. Luego sujetamos la pieza del brazo con otro tornillo largo. Y terminamos en el otro extremo con otra pieza del brazo. Luego colocamos una arandela plana y finalizamos con una arandela de mariposa. No hay que dejarlo muy socado para que tenga movilidad en las articulaciones y se puedan mover con facilidad los bracitos. Para las manitos o pinzas introducimos otro tornillo en un extremo del brazo. Luego colocamos las tres pinzas y por último la otra pieza del brazo. Finalizamos con una arandela plana y una arandela de mariposa. Y listo, ya tenemos el brazo totalmente armado y articulado. Cada pieza está cortada suavemente para un perfecto ensamblaje. Ahora repetimos el proceso para el otro brazo. Los brazos los vamos a sujetar de esta pieza que tiene tres ranuras. E introduciremos el hombro a presión en las dos ranuras de abajo. Las veremos salir por el otro extremo y con esta pieza sujetamos para que no se salga. Repetimos el proceso para el otro brazo. Para los pies, separé las siguientes piezas. Tomamos un tornillo largo y colocamos la pieza del tobillo. Luego la pieza del pie, seguido de la pieza circular. Encima la pieza del pie y el tobillo. Sujetamos y cerramos con una arandela plana y una arandela de mariposa. Los pies los vamos a colocar en la pieza base que tiene cuatro ranuras paralelas. Luego los introduciremos a presión de la misma forma como lo hemos hecho con los brazos. Listo, ya tenemos la pieza. Ahora vamos al montaje final. Tomamos la cabeza con la pieza larga y delgada. La introduciremos en la parte superior de la cabeza. Y nos queda algo así. Luego introducimos la pieza de la cara con la base por donde les estoy mostrando. Nota, si no queremos desarmarlo en el futuro, debemos de colocar cola blanca para madera en las cuatro piezas cuadradas del cuerpo. Pero como yo lo quiero desmontable, así que no utilizaré el pegamento. Las piezas de los laterales las uniremos con las respectivas pestañas de la cara. Nos queda esta pieza larga que va en el centro de nuestro robot. Exactamente en la ranura libre que está encima de los hombros. Para que no se salga, sujetaremos la pieza con las orejitas. Luego repetimos el proceso para el otro lado. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cañita de comentarios. Que yo con gusto les responderé. Ya solo nos queda colocar la tapadera. Y listo, terminamos nuestro robot super lindo. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video. Y así no perderte de nada en el canal. Ok, ok. Me preguntarán dónde va colocado el papel higiénico. Pero olvidé hacerlo en ese momento. Así que volví a desmontarlo. Y coloqué el rollo de papel higiénico de la siguiente manera. Aunque no es necesario desmontarlo por completo. Solo tendríamos que quitar la pieza que va en el centro. Pero a mí se me hizo más fácil desmontarlo todo ya que no le apliqué pegamento. Pero si le hubiesen aplicado pegamento, solo tendrían que quitar la pieza del centro. Y las orejitas. Si les gusta este tipo de video donde armo cosas, háganmelo saber con sus pulgares arriba. Recuerden que abajo en la cajita de descripción les dejo el código de descuento para que puedan adquirir a este lindo robot. ¡Listo! Ahora sí, terminamos. A mí me encantó armar a este robot tan chulis. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Si el video les gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este. Gracias por ver el video.